En su intervención me gustaría que nos respondiese a dos cuestiones. Una, qué piensa él personalmente y otra como institución del colectivo de mayores. Gracias. 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 Roberto Caldera, me has formulado dos preguntas. Son dos respuestas que son parecidas y que las voy a esbozar en mi intervención, pero hay una cosa que es en cuanto a la opinión personal respecto al colectivo de mayores. Bueno, yo creo que esa pregunta me viene a recordar a mi ama. Bueno, pues ama que está pasando un trozo un poco durillo, consecuencia de esta pandemia, y yo creo que me quedo con eso. Me quedo con la necesidad de estar ahí, de ayudar, de que todo está amostilla y que también salga adelante respecto a estos meses duros que entiendo que todas y todos hemos pasado. Respecto a la opinión como diputado general, bueno, pues creo que en primer lugar tengo que agradecer de corazón, de corazón, como he dicho en Euskera, el estar y compartir con vosotras y con vosotros este momento aquí. Porque claro, viendo un poco la historia, lo que representáis, pues son números, son números importantes. Representáis a 140, 140 federaciones diferentes entre el territorio histórico de Euskera. 140. Más de 50.000 personas. Yo creo que no hay nada parecido en todo Europa. No lo hay. En toda Europa. Porque claro, somos un territorio de 1.200.000 habitantes. Y vosotros representáis esos números grandes que significan, por tanto, que Nagusia, que es muy, muy, muy grande. Yo una vez también lo he comentado con Roberto. Y a ver si lo recuerdo. Soy sin duda el acuyo. El acuyo para las instituciones. Lo sois para la reputación. También sé que lo sois para el Ayuntamiento de Bilbao y para todos los ayuntamientos. El acuyo que necesitamos. Insisto, que necesitamos. Nos viene bien. Y es que es necesario que tengamos un acuyo como vosotras y como vosotros. Fijaros, la crítica y la colaboración. Yo creo que van de la mano. Necesariamente. Porque cuando se habla, cuando se conversa, cuando se está en una mesa o por teléfono, como hemos estado. Bueno, pues eso te obliga a reconocer esa crítica y esa colaboración necesaria. ¿Perdonado? Es que la mascarilla no me hacía ningún favor. Y decía, por tanto, que esa confianza hace posible que tengamos esos momentos de necesaria crítica y necesaria colaboración. Porque eso se hace en torno a la mesa y de mucha conversación que solemos tener, por lo menos hemos conseguido tener durante todos estos años y también últimamente entre Nabusiak y Diputación, Diputación y Nabusiak. Bueno, pues eso tiene que seguir siendo así. Sin duda. Al margen de quién esté representando en cada ámbito. Al margen de quién esté, de qué personas estemos. Eso tiene que seguir siendo así los siguientes 50 años también. Bueno, hemos sufrido, como decía, una pandemia. Lo hemos sufrido, sí, lo habéis sufrido. Hemos sufrido en otro ámbito también quienes hemos tenido que tomar decisiones que afectaban precisamente a las personas. Hemos sufrido mucho. Pero, ¿habéis hecho eso? Nabusiak también ha afrontado una pandemia. Que seamos conscientes. Una pandemia, una crisis sanitaria que no tiene precedentes. Y eso también lo habéis hecho quienes estáis aquí. Y quiero también recordar a quienes, bueno, pues en este tránsito efectivamente nos han dejado. También un recordatorio. Pero toca seguir adelante. Toca seguir adelante. Y nosotros estamos inmersos como Diputación en una profunda transformación de los cuidados de la organización. En una profundísima transformación. Y esa transformación consiste en más atención en casa, en más atención en cuanto a las residencias, más como hogares, más atención hospitalaria, más formación en las personas que están cuidando en este ámbito de las residencias. Bueno, pues en eso consiste nuestra apuesta. Ese es el objetivo que perseguimos como Diputación. Y ya hemos empezado con ese camino. Ya hoy es una realidad. Ese camino de esas cuatro grandes transformaciones dentro de lo que es el sector de cuidados que queremos afrontar. Un camino que obedece también a ese trabajo vuestro. Porque vosotros y vosotras nos disteis también vuestra opinión, Roberto. Nos disteis vuestra opinión antes de la pandemia y también durante la pandemia. Y fruto de eso sabemos perfectamente que queréis y queremos vivir más y mejor en nuestras casas. Bueno, pues eso es uno de los ámbitos que tenemos que trabajar con profundidad. En esa importancia también de la atención presencial. Atención presencial porque las tecnologías ayudan, pero no sustituyen. Y somos muy conscientes. Somos muy conscientes también de eso. En que la mayor esperanza de vida supone una oportunidad también para toda la sociedad. No solamente para las personas mayores que tienen mayor esperanza. Para toda la sociedad es una oportunidad. Para ir mejorándola con mayor experiencia que la tenéis. Con mayor paciencia que la tenéis. Y con mayor acción. Todo eso para cumplir una cosa que para mí es lo más bonito que puede hacer una administración y una sociedad. Y es trabajar para dejar una pizcaya mejor para las siguientes generaciones. Por tanto, es que recasco por lo que sois, es que recasco por lo que habéis hecho hasta ahora, por haber afrontado también la pandemia, por haber ayudado a esta sociedad a hacerlo, y es que recasco por seguir trabajando, siendo, insisto, nuestro acuyo en ese trabajo. Y es que recasco. Gracias. 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 Gracias.